Cuando viejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo En el tren de la ausencia me voy Ni tendrás más amores conmigo Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te loco Pero nunca te devuelvo tus sueños No volveré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios No volveré Hasta ver que un llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré El secreto, ya me dejas de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. Al volveré, del oscuro por Dios que me mirá, como digo, llorando de la vida, no te veré. Al volveré, del oscuro por Dios que me mirá, como digo, llorando de la vida, no te devuelvo tus besos. Gracias. Gracias. Gracias.